Llegó la semana más importante de abril, el día de las filtraciones del manga 92 de Dragon Ball Super comenzaron, y si no te pierdes este video, conocerás como se irán añadiendo a la película Super Hero, este impactante suceso, que definirá si nos añaden cosas extra para explicar algunos sucesos, o vemos que es lo que Toriyama y Toyotaro nos adaptan con paneles nuevos, obviamente en lo que esperamos el nuevo arco que todos están ansiosos. Así que deja tu like y activa la campanita que ya comenzamos. El primer enfrentamiento comienza, un descendiente demonio Namekiano quien ahora protege el planeta contra la fuerza de un superhéroe a su lado, Picoro contra Gamma 2. Después de abordar que Gamma 2 es un misterioso cyborg que planea atacar a Picoro por el bien y la justicia, este se da cuenta al instante que se trata de un miembro de aquella patrulla u organización. Me hubiera gustado que mostraran el frame de Hero y los androides 17 y 18, pero es descartado, solo son mencionados por el diálogo. Algo que me gustaría destacar es la interpretación de los diálogos de Gamma 2 como acciones al saber que Picoro sabe quien lo creó, porque en la película Gamma 2 explica que él solo quería mostrar sus habilidades, pero lo dejará para otra ocasión y posteriormente decir que ya se decidió que Picoro debe morir, que no lo malentienda, solo cumple órdenes. En el manga es más directo desde el principio, ya que Gamma 2 dice que solo quiere entrenar y probar su fuerza con él. Esa era su misión principal, pero luego de que Picoro le cuestionase sobre quien lo creó, dice explícitamente que ahora el plan cambió y ahora tiene que acabar con él, si se entiende en la película. De hecho el Dr. Hedo estuvo viendo todo a través de él, pero en el manga lo siento yo más directo pensar que si Picoro se quedaba callado capaz si no iba con esas intenciones de aniquilar, que claro al final se confió y no pasó nada. El primer golpe de Gamma 2 es esquivado por Picoro para posteriormente contraatacar, muchos piensan que esto es un añadido del manga y que en la película no sucedió, no obstante solo cambió la forma del golpe, aquí en el manga Picoro esquiva hacia abajo y lo que golpea a Gamma 2 es su capa, en la película Picoro directamente lo esquiva. Después en el manga Picoro le da una patada que lo manda hacia una montaña, al suelo, por lo que Gamma 2 toma impulso y vuelve hacia Picoro, en la película solo lo lanza lejos en el aire. El primer ataque cómico con letras traseras estilo manga sucede ligeramente diferente, mientras que el segundo es idéntico, dando así por finalizado estos primeros bocetos. Se me hicieron demasiado cortos, pero es obvio, ya no sabemos la película de memoria, yo ya la he visto como 100 veces y no es exageración, y para el colmo solo nos dieron 7 bocetos cuando nos dan a veces 8 o 9. Con estas 7 hojas abarcaron 2 minutos de la película, espero que más adelante en el manga completo no me quiten de la película el chiste cómico de Picoro, como que abriendo la cuarta pared y dice que esos letreros de donde salieron, ya que es un chiste doble, porque al principio se puede pensar que se abre esa cuarta pared, pero después nos terminan de concluir ese mismo chiste, haciendo ver como que los Gamma tienen hologramas con las letras, así que en teoría nunca se saldría de esa cuarta pared. Y por último me gustaría agregar que si bien los primeros 3 capítulos que conforman la precuela de la película o arco superhero, estos yo los tomo en cuenta como si fuese un solo arco, así que en teoría con este nuevo que saldrá ya sería el quinto capítulo, pero como en el capítulo anterior apenas comenzaron los sucesos de la película, comparándolo vemos que adaptaron los primeros 20 minutos de la misma, obviamente añadiendo las escenas de Krillin, así que en teoría este capítulo 92 debería terminar por el minuto 40 o 45 que sería entre el deseo de Picoro y el secuestro de Pan, puede ser un poco más si queremos ver la furia de Gohan o puede ser mucho menos si añaden otras cosas, es por eso que mi hipótesis de que este arco se alarga hasta el capítulo 95 precede de que toman aproximadamente 20 minutos por episodio o manga, puede que unas escenas de la película no sean tan necesarias que duren mucho, por lo cual se podría avanzar más veloz, así que déjame tu hipótesis o predicción si crees que este arco estará hasta el capítulo 95, más capítulos o menos capítulos, los estaré leyendo. El capítulo 92 en español sale el 20 de abril por Manga Plus, y ese día obviamente tienen videos de las curiosidades, y eso si antes no llegó a ser alguno por si se filtra información, no olviden apoyar el contenido legal y abrir el capítulo ese día en Manga Plus, ya que aunque a muchos no les esté gustando este arco en el manga, acuérdense que lo que sigue después de este será muy importante para Dragon Ball Super, así que no está de más seguir con el apoyo constante. Espero les guste este corto video informativo, gracias por ver, dejen su like y comentario, y activen la campanita para seguir escuchando contenidos de Dragon Ball como yo lo suelo hacer. Y les mando muchos saludos a todos los que llegaron hasta aquí, si añades en tu comentario la palabra... Mmm... Ah ya sé, si añades la palabra esencia de manera creativa, tu comentario aparecerá en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!